La presencia de la nueva variante Omicron en varios puntos del país sigue en aumento. La Dirección Regional de Salud de Ancash confirmó la existencia de un nuevo caso portador de la nueva variante. Así lo dio a conocer la directora adjunta de salud, la doctora Sheila Chumbilandía. Se trataría de una mujer de 47 años, quien habría llegado de España y arribó a la ciudad de Chimbote el pasado 15 de diciembre. Esta variante la hemos identificado en Chimbote, en Progreso, ya nuestra ejecutora, la Red de Salud Pacífico Norte, desde temprano, han hecho la intervención, el cerco epidemiológico, se ha estado también tomando las muestras, la paciente está aislada, no tiene síntomas graves, está con síntomas leves. La doctora resaltó la importancia de estar inmunizados con las dos o hasta tres dosis, debido a que ello reduce altamente los efectos del virus. Porque si ella no hubiera estado vacunada, entonces ahorita probablemente pueda estar hospitalizada o pueda estar en una cama UCI, ¿no? Otro caso de esta nueva variante también fue registrado en la ciudad de Iquitos. Se trataría de una mujer procedente de la ciudad de Lima. Este dato fue confirmado por el director regional de salud de Loreto, Chaner Sumaeta. Ella es una paciente que ha presentado síntomas los días 19, 20, 21 de este mes, por lo cual se hizo un síntoma respiratorio principalmente, ¿no? De tipo un resfriado, ha estado con malestar general, con dolor de cabeza. Por eso se ha hecho una prueba para descartar COVID, un PCR, el cual el resultado le han dado el día 24, ha salido positiva. Agregó que tres días después de haber dado positivo por COVID-19, la paciente fue informada que su caso también coincidía con las características de la variante Ómicron. La señora tiene las dos dosis de la vacuna, la familia donde está operada también tiene las vacunas completas y se ven los resultados, ¿no? Como se observa en ambos casos, estar vacunado es de vital importancia, pues esto reduce los efectos adversos del virus y de la nueva variante.